Con 25 minutos hacemos nuevamente una pausa comercial y volvemos enseguida con información de carácter internacional, no nos cambien. Termina 2009 y Hechos hace un recuento de todo lo que hizo noticia. Este miércoles 23 de diciembre, John Quintero presenta Economía Nacional, una deuda para el 2010. En esta Navidad, Red equipa tu oficina. Por cada 5 líneas que contrates, recibes un código para participar en la rifa de 3 equipamientos de tu oficina, que incluyen computadora, impresor multifunción, cañón y mucho más. Además puede ganar uno de los 50 cambios de aceite para tu vehículo. Llama ya y en el 2010, incrementa al máximo la productividad de tu negocio. Red, moviendo negocios. Más información en anuncios de prensa. Aunque no puedas sentir tu propia transpiración, los demás sí, y pueden alejarse por ella. Usa Rexona, que te protege las 24 horas del día. Rexona, no dejes de la transpiración, arruina tu día. En esta Navidad, cosechamos juntos un nuevo El Salvador. Así llevaremos a cada uno de nosotros, los más profundos sentimientos que nos unen. Juntos disfrutaremos nuestros logros alcanzados y forjaremos nuevas metas. Canal 12, encendiendo una luz en el corazón de todos los salvadoreños, te desea una feliz Navidad. Producir noticias es un mundo lleno de retos. Pero producir Navidad, eso depende de ti. ¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo! En los hechos del mundo, el gobernador colombiano de Caqueta, Luis Cuella.